Agradecemos la presencia de los padres, del personal docente, de la señora Infectora de la Universidad de Madrid, de la señora Claudia Sánchez. Y vamos a dar un beso a este pequeño homenaje a nuestros alumnos que es. Hoy nos reunimos en este sencillo acto para realizar el cierre del ciclo lectivo y la colaboración de nuestros egresados en 2016. A lo largo de estos años hemos compartido vivencias que nos han provocado alegría, entusiasmo y una profunda nostalgia al ver a nuestros chicos y chicas crecer, siendo plasmado en ellos el trabajo de todos los profesores, de sectores y equipo directivo que hoy se encuentran reunidos para los pedidos de esta institución. Para amenazar a nuestros alumnos solo nos queda desearles el mayor de los éxitos, ya que a partir de hoy comenzaron a transitar un largo camino, esperando un lugar de entrada a las herramientas para poder enfrentar satisfactoriamente a los nuevos desafíos que se necesitan. Alumnos de la promoción 2016. Queremos que sepan que aquí siempre contará con un lugar donde podrán recorrer momentos de desazor, ya que desde nuestro lugar lo seguiremos acompañando y tratando de idear en los momentos en que sientan desotipación. A continuación, vamos a darle la bienvenida a nuestros revisados 2016, quienes serán acompañados por los alumnos de quinto año. Nos vamos a poner de pie para recibir a nuestras bateras de telefónico, y que se dan hoy, por última vez, por quienes han sabido llevar la marrucha y publicación y de la primera reunión de la la antigüedad de la arquitectura, y que se dan hoy en día. Gracias. Gracias. Ahora nos vamos a poner de pie para el ingreso de las primeras elecciones. La bandera nacional está portada por abanderados Pérez de Castilla. Primera escolta, Álvaro Isabel. Segunda escolta, Rojo Marcos. La bandera nacional está portada por abanderados Pérez de Castilla. La bandera nacional está portada por abanderados Pérez de Castilla. La bandera nacional está portada por abanderados Pérez de Castilla. Primera escolta, Secretario de Castilla. Segunda escolta, Juanita Huerta. Un corte de aplausos. Gracias. Gracias.